¡No te vayas, Ike! ¡No te vayas! ¡Águila, águila, Julián! Julián tiene que estar pegado con Gaby porque está grande. No se vaya por el chiquito. ¿Y ese es suyo, Julito? ¡Suyo! ¡Suyo, chavito, tuyo! Dígale, brother, y luego quiere clima. No, 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 no hace caso chapa, imagínese clima. ¡Chapa, acá arriba, chapa! ¡No te vayas! Un chavo bien terco. ¡Van dos! ¡Van dos! ¡Chapa! A lo mejor usted le hace caso. ¡Pila, chapa, porque el partido está de la media para atrás! ¡Vaya, hijo, de ahí para adelante! ¡Bien, chapa, bien! ¡Ahí está chapic! ¡Chapic! ¡Ahí está chapic! Bueno, ya no, ya no, ya se le acercaron. ¡Ahí está chapic! ¡Ahí está chapic! ¡Es suyo, Julito! ¡Suyo, Julito! ¡Agarran a Castañeda! ¡Lobo, lobo! ¡Feroz! ¡Hasta chapic! ¡Aca! ¡Aca! ¡Le hizo mal a la vacaciones! ¡En medio! ¡Ahí está con ganas! ¡Acaba de comerse una hamburguesa! ¿Por qué hacen eso? ¿Saben que van a jugar? Déjame tomar una hamburguesa. Pues las carpas te ayudan pero no tan tarde. Tiene la gol, tiene la gol, esta chapa. Venalo. Primero vamos. Eso es gol, eso es gol. Cuervo, cuervo, cuervo. La otra pierna, la otra pierna. Está bien, está bien, está bien. Va contigo, va contigo, va contigo. Tuyo Julito, no se asuste. Ay, Julio se cayó. Es la hamburguesa, dejenlo. No, pues como dejenlo. Mejor dejen que no tome eso. ¡Bien mero chapita, ya hay! ¡Bien mero! ¡Bien mero! Te dejen, para eso te tenemos ahí chapita. Cuando te vayas chapita, dale ya. ¡Dietí,ietí,ietí! Se va, se va, se va. Es que esta atras la posicion Otra vez. M пишa con chapita ya. ¿Ahí? ¿Ese chapita no se le pegue a él? ¡Bien mero chapita, ya hay! Si quiere todo quiero. Estitte, ¿para肯 ... Métente aquí. ¡Pidele gallo! Scary man образом.. Mira, chapita ahí. No. No quiere salir al punta, no entiendo. ¡Band ova, band ova! Tranquilo Sammy Tranquilito Sammy Tranquilito Mira no hay nadie en medio otra vez Se pone panzón en medio Bien, bien, bien Otra vez, otra vez Esta panzón, esta panzón Bien, buen pase Pégale, pégale Ay papi La hamburguesa Julián Déjalo en paz La hamburguesa Ya, chame, ya Mira, chame mismo Bien, muy bien Muy bien Tienes a dos, tienes a dos Métete, chapa Haz un recorte No se mete palme y un chapa No quiere Tómete, chapa No hay nadie en la punta Una, dos, tres Chapa Se va a enojar No me apagó a Daniela de puta Uy, chapita Ya, ya, tira, ya Una, una Chapa, y vuelan todos No te vayas, no te vayas Ah, Julio Chudito Este es un lado Muevan, se muevan, se muevan Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Quiebra, ¿de qué lado, bellito? ¿De qué lado? Esperaba que se morrera No, 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 no Chis, no, ya No, ya, ya, ya Bien, Julio Eso fue la parte del angolgués Se gola, muy bien Ay, ya Tampaguito, tu gola, si tu marco Ahorita empatamos, no hay problema Bien, bien, bien ¿Qué es lo de esto? Sí, ¿eh? Sube el disco No hace caso Bien, qué buen paso Cámbiala, 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 cámbiala Está haciendo de referí Está haciendo de referí No te vayas, chapa No te vayas De delantero, mira, nube De delantero Ya cálale, mi jodio Eso Eso Ahí está chapa Como que es para remate Ay ¡Suéltame! ¡Uuuh! Fuera Julio y Gaby Mira abajo Bien, bien Bien, Julio, bien No, suéltala No, no, no Hay que soltarla Le mandó a la guerra ¿Dónde se atravesaron? Mira, mira, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya corrió, ya corrió Gallo 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 Hay que hacer cambios Ya se canso Ya se canso Ya vayas Ya vayas ¿Qué pasa? Vaya está Chapa, hijo Viste, ya se canso ¡Eat! ¿Viste, ya se canso Chapa? Acá en dos minutos se cansa más. ¡Abríse! ¡Abríse! ¡Está caliente! ¿Qué pasa? ¿Quién le viste? No, yo. ¿Por qué tú viste delantero? Por gusto. Vamos. Ya viste el tiro. ¿Quién? Esa posición, ¿no? ¡Ah, está Jessy! Jessy, por Henry. ¿Cuál es Titi? ¿Por qué vas a bajar a Titi? ¡Ey! Ustedes no pueden decir nada, hijo. Que van a mandar tapa. ¿Pero me vas a dejar un defensa o qué? ¿Viste? No estoy de defensa. No, viste a subir lado a lejos. ¡Mari! 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 ¡Gracias! Ya sé lo que hizo. Ya sé lo que hizo. Ix en 2, 2, 2. ¡Ylma! Ix en 2, 2, 2. ¡Ya sé! Me veo bien enfrieta. ¿Cómo empezaron bien? Bien gracias, Jehová. Estamos de acuerdo, Jehová. ¿Dónde está? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, dije que Julián se vea más prietón también. ¿Dónde está en medio, viste? ¿Julián también se vea más prieto? Sí. Coño. ¡Pégale, Julio! ¡Sácala, Julio! ¡Sácala! Ahorita se le vio la panza a Julián. El chico estaba bien blanca. Sí, síguele. ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡A mí le he pegado un hecho! ¡Vámonos adelante! No, 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 no. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Jajaja Adiós Sí, voy. Tirante, pídele, pídele. Eyeste, pídele. Tira el chapa. Ah, ... Está bien, chapa. ¡Sí va! Agarren al castaneo brasileño. Lle, chapa, llégete. Sígalo, sígalo. ¡Sígalo! ¡Bien, chapa! ¡Bien! ¡Oh, sony! ¡Eso culo! ¡Suyo! ¡Suyo, güey! ¡Suyámalo, güey! ¡Presiónalo! ¡Tiene que durag! ¡Durag! ¡Porque no le da la... ¡Oh, my God! Julio se esta amarrando bien con Galio me esta gustando eso no mas con el que no se vaya con otro pero amarrado sale Julio ya ya siganle dale a la chapa dale papi subre 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 ¡Vamos, Vite! ¡Subia! ¡Subia! Papi, tira la machín. ¿El agua? Déjame a mí entrar por Julito para tirar la machín. Ellos mío no tiran. ¿Tú la traías ir a donde la dejaste? En la mesa donde la pusiste. ¡Shh! ¡Tú ya te chupas! Es que está bien amarrado. El árbitro no se mueve. ¡Se va! ¡Se va! ¡Una, buena! El árbitro no se mueve. ¡Tuyo, Julito! ¡Amarrado! Mira, Julito no le entra. ¡Bien! ¡Sin miedo! ¡Bien, bien! ¡Muevas, árbitro! ¡A Julio, a Julio, a Julio! ¡Apóyate! ¡No, a Julio no va a hacer el árbitro! ¡Bien! ¡Llegale, fíjalo! ¡Está frío, amigo! ¡Estemo, mijo! ¡Estemo! ¡Triwa! ¡Ay, cierra loco con la areta! ¡Bien, cierra loco con la areta! ¡Aeee! ¡Llegale, llégale! ¡Mata! ¡No tiras, no tiras! ¡No tiras! ¿Dieron, no buras, duro acá? ¡Triwa! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, sí, pero la durura es como cuando te da la panza, porque te da nervio, la durura. ¡Eso, Jessy! ¡Adelante, hijo! Quita la bote. ¡De media vuelta, ahorita! ¡Ya, ya! ¡What's up! ¡Ya! ¡Abróchate los tenis! ¡Tírale, Vite! ¡Ya, 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 Vite! ¡Va! ¡Bueno! ¡Hay que tirar! ¡Hay que tirar, Vite! ¡No esperes, Chuy! ¡Tuyo, gallito! ¡Tranquilo! ¡Ay, gallito! ¡Métase en medio, Vite! ¡Voy! ¡No es tanta bobia! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Cómo se la tiran cosas! ¡Montones, hijo! ¡No la van a marcar, Papi! ¿Qué pasa? ¡Métese en medio, hijo! ¡Métese en medio! ¡Montones, Montones! siganle, siganle, último minuto dale Julito panzón entra corriendo Titi dale panzón saque a Julito y mete a panzón dale Titi dale Titi tranquilo eh centro viste vamos metela gol aplausos do 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 do